Cuando entendí lo que era DirecTV, decidí quedarme con Jiménez. Estoy caliente, estoy caliente. Cálmate, papi, cálmate. Hasta que en el 2006 llegó DirecTV. DirecTV es como Jiménez, pero con control remoto interactivo. Más de 140 canales con imagen y sonido digital. Lo que de canales para que tus hijos vean solo lo que tú quieres que vean. Cambio de idiomas en audio y subtítulos para entender mejor las películas. Y mucho más. Suscríbete al 0800-7600 o agentes autorizados.